¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nueva emisión de Ciudad Deportiva, como saben acá, desde Chubut, con la edición número 26 de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Esta jornada con algunos resultados interesantes, sobre todo nuevamente del lado del volei femenino y del fútbol, que si bien con un empate logra empezar a soñar con poder repetir al menos lo que hizo el año pasado el equipo de Diego Holandeiro. Hoy con un empate en uno ante su par de Tierra del Fuego, por supuesto va a ser parte de lo que vamos a estar comentando y analizando y también mostrándoles en imágenes y por supuesto también con alguna entrevista de por medio. Decíamos, tenemos un resumen de la jornada general de esta edición número 26 de los Juegos, ya en su segundo día de competencia. En principio repasamos también lo que pasó con el volei femenino, que tuvo un muy buen desempeño durante la jornada de hoy y a esta hora del día podemos decir que en sus tres presentaciones ha ganado los tres partidos que jugó y sin duda va por el camino de lo que hizo el año pasado el equipo de Ariel Jiménez. Para compartir tenemos entrevistas, porque estuvimos charlando por un lado con Joaquín Churrarín, este chico del club maronese que hoy fue uno de los jugadores más destacados del seleccionado que dirige Diego Holandeiro. Bueno, con él analizamos no solo lo que fue el partido ante Tierra del Fuego, sino también lo que puede ser un paso a las instancias de semifinales cuando mañana enfrente a Araucanía. Y por otro lado, otra de las charlas es también con Sebastián Rearte, el entrenador del seleccionado provincial de natación, creador de valores de los más importantes, al menos en los últimos años, de la natación de nuestra provincia. Agustín Garcés, Agustín Hernández, son algunos de los chicos que han pasado por sus manos y han llegado a los seleccionados argentinos. Recordábamos con él que en el 2015 llegó a lo más alto de la natación, no solo en lo que refiere a Noquén como seleccionado, sino por lo que vimos también en cuanto a competencia de natación. Hoy con un nivel algo superior de Chile, analizamos no solo el presente del seleccionado provincial, sino también como estos Juegos de la Araucanía. Así que le pedimos que nos acompañen, porque para finalizar vamos a repasar en imágenes no solo lo que fue la jornada, sino también vamos a ir hasta Comodo Riodabio, en esta parte también de nuestro equipo, y desde ahí vamos a poder ver qué pasó con el judo, qué pasó con el atletismo, y como decíamos, con este equipo de bola y femenino que es uno de los animadores de esta edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Todo esto en un minuto nada más, acompáñenos. Bien, lo anunciábamos al comienzo del programa, el equipo de Diego Landeiro empató en uno frente a Tierra del Fuego, no fue el mejor partido del seleccionado provincial, cierto, si bien en el primer tiempo hizo el gasto del cotejo, tuvo mejores situaciones de gol, en el segundo no pudo aprovechar las posibilidades que Tierra del Fuego le otorgó en el campo de juego, y a partir de ahí hubo un empate que le posibilita mañana, en caso de ganar, poder acceder a las instancias de semifinales de este campeonato. Charlamos con Joaquín Churrarín, el chico del club maronense, que hoy jugó por la derecha y tuvo un muy buen desempeño. Nos comenta lo siguiente y también cómo vio el partido en cuanto a este empate en uno frente a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Bueno, escuchábamos entonces la palabra del chico del maronense, que si bien en lo personal hizo un muy buen partido, en lo colectivo sin duda falta todavía algún toque de atención como para poder ser el equipo competitivo que el año fue, el año pasado sí fue el seleccionado que dirige la dupla Landeiro-Tardón. Si todo esto lo dejemos en el anuncio del programa también. Charlamos con Sebastián Rearte, el entrenador seleccionado provincial de natación, acerca de los momentos que está viviendo la natación de la provincia. Bueno, este es un balance con Sebastián y por la tarde en el natatorio de Ramos. ¡Gracias! 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 La palabra entonces de Sebastián Rearte que de esta manera le pone moño a este segundo bloque. Ansiamos poder volver a vivir ese momento de la natación de la provincia. Sebastián dice que estos chicos seguramente Gemán Mercer es uno de los valores. Hoy tuvo un buen desempeño Gemán también. Pero bueno, seguramente a lo largo de los próximos años veremos a uno de los protagonistas de la natación sin duda de la provincia de Neuco. Dicho esto nos metemos en el último bloque. En este próximo bloque vamos a estar analizando cómo fue la jornada. No sólo lo que pasó en este triángulo que de alguna manera tiene la cobertura de la Secretaría de Juventud y Deportes a través de Coqui Palma en la cámara, a través de Gabriel Balicenti en lo que es la edición y también Ricardo Galazo en la producción del programa. En este triángulo que Diego es madre entre las Rausas. Y por supuesto nos vamos a ir hasta Comodoro Rivadavia porque allá Pablo García Navarro, Fabián Ceballos y César Zapac también han compartido material que nosotros ponemos a disposición. Así que lo empezamos a compartir en el último bloque. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que cambie la noche, sea que dale vuelta el colchón Desde el fondo de la calle, intenta ser charlatados de alguna traición Amigos, hermanos del alma, compañeros de emoción La vida nos trae sus palmas al comenzar la función Que la esperanza toque de España con triste nubarrón Abandonar es más fácil que nada, yo sé que otra vez abrazo Y que cambie la noche, sea que dale vuelta el colchón Desde el fondo de la calle, intenta ser charlatados de alguna traición Cualquier ultra cant الله Baja, association I, 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 I La verdad es que venimos muy bien, con todas las victorias por ahora. 1-3-2, que fue el primer partido, que fue el más peleado contra Río Negro. Y después todas 3-0. Y la verdad es que venimos muy bien. Creo que vamos a conseguir un buen lugar en el podio y que si seguimos así vamos a poder llegar muy lejos. Para mí pasa todo en la cabeza de tener esa paciencia para jugar y la tranquilidad y no desesperarse en puntos claves y no errar. Y la verdad es que ahí nos unimos como un equipo y lo pudimos sacar adelante. Ahora son equipos por ahí donde no son tan peleados los partidos. Pero igual se tienen que jugar de igual manera. Siempre con todo y no regalar nada. ¿Cómo le estás pasando con el pueblo de la Ocanea? La verdad que muy bien. Que es un lindo equipo y que me llevo muchas amistades de este torneo. ¿Primera experiencia? No, segunda del año pasado ya estuve en Chile. La verdad que pasamos una semana puro gole y que es lo que más te gusta. Y compartir con todas las personas está muy bueno. ¿Y aparte de los papás? Sí, siempre apoyándome. ¿Qué significa que estén tus papás acá? Y la verdad que me motiva de alguna manera porque mi papá fue jugador y también que me puedan ver en otras situaciones, no solo con mi club, me pone muy bien. Bueno, con este desarrollo final de lo que fue la segunda jornada nos despedimos. Estamos revisando en el gimnasio que tiene un partido importante, trascendental entre Río Negro y Magallanes. Que finalizado el primer tiempo favorece al equipo rionegrino por 37-34. Así que con esto nosotros nos despedimos y ya esperamos mañana poder tener una tercera jornada. Por eso pedimos que nos acompañen. Saludos, gracias.